Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública. ¿Y esto qué viene a ser, Miguel Fernández? Escolazo de Piazzolla, que nos sirve como puerta de entrada para meternos en esta columna ambientada en el mundo de la timba, ¿no? De los juegos de cartas, de las apuestas, ¿no? Y decíamos que, bueno, el juego por excelencia que tiene el cine, el juego de cartas por excelencia, es el póker, que tiene, bueno, sus propias características le dan varias ventajas, ¿no? Para ser bastante cinematográfico, algo que tiene el cine es que siempre que se puede mostrar algo es preferible a decirlo, y el póker en sí tiene muchas de esas cosas, ¿no? El mostrar los gestos, mostrar las señas, los silencios, el simple movimiento de levantar las cartas genera mucha tensión, ¿no? Y bueno, se da este juego cinematográfico que hay, se ven muchas películas, hay muchas películas que nos llevan al mundo de los naipes y me parece una buena idea meternos con alguna de ellas. Arrancamos por la más reciente, se estrenó en cines norteamericanos el año pasado, por acá recién pasó por el Bafisi, todavía no se estrenó en salas, es el contador de cartas. Es una película con un ex militar que tiene un pasado bastante oscuro, algo vinculado con, recordarán esas torturas y esas imágenes que se veían de los soldados torturando personas en las cárceles en Guantánamo. Bueno, la persona con este pasado pasó 10 años preso y se familiarizó demasiado con un mazo de cartas, aprendió a contarlas como nadie y desde que salió se pasa recorriendo los casinos, levantándola un poco, no empala porque gana como, gana bien pero no lo suficiente como para alertar a las autoridades o a los dueños de los casinos, ¿no? Entonces el tipo va recorriendo el país con eso, es una película de Paul Schrader, Paul Schrader es un guionista de clásicos como Toro Salvaje, Taxi Driver, un tipo que sabe bastante de personajes oscuros, personajes que tienen que expiar culpas con una carga bastante pesada y bueno, es una película que vale bastante la pena, como les digo, es un tipo que recorre el país, es lo que se llama un rounder, un rounder, rounders es el título de otra película de fines de los 90, con un muy jovencito Matt Damon, que es una de esas primeras películas con las que empezó a cimentar la carrera que él tiene en la actualidad, haciendo un personaje arquetípico de este género, que es el joven estrella, en este caso es un estudiante de derecho que juega las cartas como nadie y tiene el sueño de jugar en el mundial de póker, enfrentarse contra los grandes y al grande que se encuentra en el camino es a Teddy KGB, que es el personaje de John Malkovich, hace de un ruso, es un profesional, un tipo que juega bastante bien, un tipo de esos que vos ves en los torneos, cuando ves un torneo de póker en la tele que siempre hay algún tipo más o menos particular, bueno en este caso es este Teddy KGB, es un tipo que come de esas galletitas bien conocidas, la marca es bastante famosa, las que son negras, dos tapitas y crema en el medio, y cada vez que juega... ¡Conó! ¡Conó! Exactamente, cada vez que juega... ¡Crecita! Esa misma, las abre y se come, va chupando la crema mientras va jugando, ¿no? Es un tipo de película que se instaló en algún momento también años atrás, en los años 60, Steve McQueen cuando estaba también en un momento arrancando con lo que iba a ser la gran carrera breve que tuvo el rey de lo cool, hizo Cincinnati Kid... El Cincinnati Kid, esa me acuerdo... Exactamente, el Cincinnati Kid que más o menos tenía el mismo perfil, un gran apostador joven que se quiere llevar el mundo opuesto, y se encuentra con un rival que es, te dicen, The Man, sería el hombre, el grande, un veterano con mucha experiencia y que se tienen que enfrentar, bueno, en un gran juego de cartas, en donde hay muchas de estas excelentes, ¿no?, que tiene, que da el póker, ¿no? Que da el póker, sí, que ahí creo que juegan, no sé si me meto demasiado, yo le digo, no voy a despojar al final que no me lo acuerdo, que me lo acuerdo, pero el final es quien gana, claro. Que siempre tenés un 50% de chance, aunque no digo que está bueno, pero creo que juegan póker abierto, que no juegan el póker cerrado de 5 cartas, me parece, no me acuerdo de eso. Juegan al póker de 5 cartas, el que se juega más últimamente, sobre todo porque es muy popular, es el Texas Hold'em, el que tenés dos cartas en la mano, porque ese tiene algo muy lindo de ver también, que es el tema de las probabilidades, se abren primero 3 cartas, vos tenés dos en la mano, tenés que hacer juego con las 5, después se abre otra y después una última, y entre cada mano y mano las probabilidades se alteran muchísimo y cambia totalmente la mano ganadora de una carta para otra. Hay varias películas de póker más, está, por ejemplo, Maverick con Mel Gibson, también más bien un western, no de los sucios y desprolijos, sino que más bien de lo que es en los grandes salones con mucha plata, con grandes apuestas. También hay películas que tienen, que no son necesariamente sobre póker, pero sí tienen grandes escenas, vos hablabas el otro día de James Bond, James Bond tiene casinos por doquier, Casino Royale, por ejemplo, la primera que hizo el último James Bond, Daniel Craig, tiene varias escenas de póker realmente excelentes, pero bueno, hablamos bastante de póker, podemos hablar de algún otro juego como el Black Jack, el Black Jack tiene sus películas, una de los últimos años, antes de que Kevin Spacey fuera totalmente cancelado, tiene 21 Black Jack, que es bastante entretenida, del 2008, pero si uno piensa en Black Jack, es imposible no pensar en Rain Man, por ejemplo. Rain Man, la película de Tom Cruise con Dustin Hoffman, que hacían de hermanos distanciados, y el personaje de Dustin Hoffman, una persona que tenía autismo, y algo que le llama el síndrome del sabio, una persona que tiene una memoria súper prodigiosa, que puede contar los escarbarientes que se caen al piso, pero no puede cruzar la calle. Y ahí Tom Cruise, cuando se da cuenta de esta memoria, lo pone a contar cartas, y bueno, vayamos a hacer que salte la banca en Las Vegas, es la idea. Pensaba también en ejemplos nacionales, vos justo el otro día hablaste a fondo de Tute Cabrero, una película excelente, de Juan José Jussido, una película del 68, que está realmente buena, pero no tiene juegos de cartas. No, no es. Es una metáfora el Tute Cabrero y todo eso. Claro, porque son tres personajes que se debaten cuál de los tres se va a tener que ir de la empresa en la que están trabajando. A quién tiran al medio. Claro, en el Tute Cabrero no hay ganadores. En el Tute Cabrero la idea es, alguien pierde, alguien tiene que perder, bueno, en el caso de la película que está buenísima, dura una horita nada más, la tienen en YouTube, la encuentran muy fácil, aprovechan a verla, pierden los tres. Es la idea de la película, está muy bien. Pero pensado, por ejemplo, en el truco. ¿Tenemos película de truco? No, tenemos alguna gran escena de truco, como es, por ejemplo, la de Juan Moreira, la de Leonardo Fabio. Juan Moreira, a punto de morirse, se debate entre la vida y la muerte, y bueno, la muerte se presenta y juega una mano de truco con él, y se escucha esto. Debajo de un vino verde, junto al cristalino arroyo, dormía una hermosa niña que entre los labios tenía un clavel. Como no hay dos, sigilosa me acerqué, como me suelo acercar, y no alcanzo a despertar cuando la flor la robé. Contra la flor, al resto. A punto quiero. Cante. 37. 38 son más. No sé ustedes, yo con Jardinera no juego. ¿Cómo? ¿No juegas? Con flor no se juega para mí. ¿No se juega? Pero sabés que 38, ¿no sabés? No, sí, sí. 38 es lo máximo que podés tener, como el equivalente, el 33 sale en video, 7, 6, 6, 5. Real en video. La película pasa que, bueno, Juan Moreira se le gana, pero la muerte no sabe perder y se lleva al hijo. Pero pensaba un poquito también en el tema de esto, de lo que es jugarse la vida en una mano, ¿no? Y algo que pasa mucho con este tipo de películas es el tema de la adicción al juego, que es un tipo de personaje que muestra bastante. Hay dos películas que salieron también por esa época, Juan Moreira es del 73, dos películas que salieron en 1974, una es El Apostador, con James Caan, el actor de El Padrino y tantas películas más. Él hace de un profesor de literatura que tiene una adicción total al juego. Es un tipo que hasta parece que disfruta perder, de alguna manera. Puede ganarse toda la plata del casino y salvarse de todas las deudas que tiene con gente bastante peligrosa, pero en vez de irse a la casa a la siguiente escena se la está perdiendo toda en un juego de básquet. Es un tipo como que no puede parar de jugar. Esa idea que tiene también el tema de la terrible adicción de querer jugarle a todo. Y cerramos con una última que es California Split, racha de suerte, se llama. Justo Martín el otro día trajo a colación a Elliot Gould. Es uno de los protagonistas de esta película, de Robert Altman, una de las tantas películas que Elliot Gould hizo con Robert Altman. Hacía de un apostador que se encontraba con otro, conocía a otro en una partida de póker, pegaban onda inmediatamente entre los dos y son dos adictos que medio corazones errantes deciden, bueno, vivir la vida juntos apostando apostando a todo, ¿no? Los tipos van y juegan al póker, juegan a los burros, van a una pelea de boxeo, apuestan en el boxeo, se ven unas personas peleándose en la tribuna y apuestan a ver cuál de los dos se va a ganar, cuál de los dos va a ganar. Los tipos juegan a todo, es una película o menos, no es tanto un cuento con moraleja, no es una película que de alguna forma toma con comedia el tema de la adicción sin juzgar tanto, pero bueno, como que en verdad tiene esta idea de que cuando hablamos de una adicción al juego como que no hay mano ganadora que le termine sacando, ¿no? Como que, bueno, siempre va a querer jugar una más. Así que, bueno, esas son algunas de las películas que podemos hablar, Películas de cartas, Mario. Uy, qué linda, qué linda, no, me acordé, no, sé que no, 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 no estoy engrosando tus recuerdos, películas de rula por ahí, no, o sea, bueno, la película de Jane Bond siempre hay algunos pases o alguna, o el clima de esos casinos, pero que son, claro, que no son los casinos los que va uno, ¿viste? No son como, como, no, como el casino de las ciudades balnearias argentinas, o qué sé yo, sino, bueno, algunos lugares raros con una característica que uno empezó a ver en esas y que ahora existe en la Argentina por cómo se juega y demás, con tanto que cambio, que son mesas vacías, ¿no? Donde juegan dos personas. Si uno, digo, cuando, qué sé yo, desde la primera vez que uno se fue al casino, que creo que fue cuando tenía 17 monedas, o sea, o sea, que entra con 18 y uno, no sé, macaneaba, ponía cara, qué sé yo, aparte era más bien aniñado, no, no daba mucho la talla para macanear, pero a veces te van a pasar, qué sé yo, eran lugares que las mesas rebosaban de gente, estaba lleno de gente para, no había, había una, cómo decirlo, para no ser cáncer a unas señoras de edad avanzada, digamos, que se ponían delante, ponían los codos, no te dejaban llegar, ¿no es cierto? Y jugaban media ficha cada dos años, qué sé yo, y que, pero que dominaban la escena, había gente que sabía hacerlo muy bien, pero eran lugares súper, súper masivos en los cuales no conseguías color para, para, para tener, ¿no? Para, para poder jugar con, con fichas más o menos chicas, cosas por el estilo, y en esas películas uno empezó a ver lugares de casino donde había tres jugadores, cuatro jugadores, un croupier, ¿no? Un pagador y alguien que se sentaba y, bueno, y jugaba, que podía ser James Bond o cualquier otro personaje, pero bueno, pero da para mucho, los dos tangos de burreros que recuerdo yo son de Luzer, digamos, ¿no? O sea, que recuerdo por una cabeza y maldito sea Palermo, no son una incitación acá. NP también es de Luzer, es un caballo que, que no llega, es un caballo no placé. No placé, ese no me acordaba, también es de Luzer. Sí, también. Y lo único, Leguizamos Solo, por ejemplo, Leguizamos Solo está bien. Leguizamos Solo está bien. Eso es triunfal. Claro, sí, eso está bien, Leguizamos Solo está bueno, y debía estar, Leguizamos Solo seguro que está en alguna película de Gardel. Y seguramente, no podría firmar ahora eso, pero puede ser. No le vamos a poner el problema, Miguel, de bucear una película. De Steve McQueen a Gardel, pasando por James Bond, casi nada. Sí, y bueno, podemos cerrar, una que me acuerdo también de escena de casino, justo que dijiste, me vino a la memoria, la de los bañeros más locos del mundo. Tenía una escena en un casino, que estaba bastante repleto, casino de Mar del Plata. escenas de truco también, en una sombra, ya pronto serás, una linda escena con trampas incluidas, y mucho de esto que tenía, que escuchábamos recién en la película de Fabio, el tema de cómo cantar, de cómo ponerle algo bien vistoso a la forma en que se canta la flor, que se canta el envidio, que se canta el truco, y mucho más. Miguel Fernández, un timbero de ley. De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.